Hola Jocelyn, muy buenas tardes para ti, para la audiencia que sintoniza a esta hora venezolana de televisión. Tal como le indicabas, en este momento el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se va a dirigir al país en rueda de prensa. Él se encuentra acompañado por integrantes de la Dirección Nacional de la Tolda Roja. De inmediato lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a Venezuela entera, buenas tardes a los que nos escuchan, nos ven, nos siguen. Desde aquí, desde la rueda de prensa de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, reunido la Dirección Nacional de nuestro partido, luego de la intensa actividad del fin de semana, actividad extraordinaria, desde el punto de vista organizativo, de motivación, de movilización, de presencia de nuestro pueblo, descargada de un altísimo nivel de moral combativa del pueblo chavista, tal cual fue instruido por el presidente de nuestro partido, compañero presidente Nicolás Maduro, este fin de semana comenzó el proceso de carnetización de nuestro partido. Se le hizo una invitación a todas las personas que quisieran incorporarse a nuestro partido para sacar su carnet, el carnet, por aquí, yo me lo saqué, ¿ah? Aquí está el mío. Algunos compañeros, tenemos cronogramas, ¿no? Tenemos cronogramas, algunos lo, lo, ya lo han sacado, otros les toca, el cronograma de acuerdo a la fecha, pero lo importante, lo importante de esto es la cantidad de personas, nosotros tuvimos la suerte de visitar algunos estados, hablar con los compañeros que estaban allí haciendo colas, esto es increíble, haciendo colas desde las 5 de la mañana, sentados, esperando que comenzara un proceso que desafortunadamente el día sábado inició un poco tarde, porque bueno, era el primer día, era el primer día, el primer día de instalación de los equipos, de instalación no solo de los equipos, sino de los operadores, instalación de la maquinaria como tal para hacerlo, ¿no? La logística, y comenzamos algunos lugares tarde, sin embargo, estas deficiencias del día sábado nos enseñaron para que el día domingo arrancáramos bien temprano, desde muy temprano estaba la gente. Por ejemplo, yo estuve en la Plaza Bolívar el día sábado, había sentada por lo menos 700 personas, y la cola llegaba hasta la Plaza del Venezolano, un punto de los que estaban sacando aquí, Tania estuvo en Plaza Caracas ayer, había ido a San Agustín, también el día sábado, luego yo me fui a Aragua, estuvimos en Monagas, ayer estuvimos en Falcón, en Falcón aprovechamos que fuimos allá a Falcón a rendirle homenaje al gran Ali I, en 33 años de su siembra, y aprovechamos de ir a acompañar a los hermanos que estaban en el proceso de carnetización. En verdad un éxito extraordinario, extraordinario, extraordinario. Con lo que nosotros recogimos sábado y domingo, da como para legalizar a unos cuantos partidos de la oposición, que no pudieron, lo podemos enseñar cómo se hace, podemos enseñar cómo se hace. Lo primero es tener pueblo, eso va a costar un poquito. Pero hagan un esfuerzo. Nosotros nos sentimos felices, contentos de lo que ocurrió. El día domingo alineamos esto, tenemos un número limitado de equipos, estamos trabajando para aumentar el número de equipos de manera de hacer más cortas las colas de los compañeros y las compañeras en el proceso. Y además vamos a arrancar esta semana, porque es un proceso continuo, arrancó el día 17 y 18, pero es continuo, hasta lograr que todos los venezolanos que quieran incorporarse al PSUV puedan inscribirse. Yo les recuerdo, por ejemplo, nuestro partido, los estatutos de nuestro partido establece que puede ser militante toda persona mayor de 15 años. Bueno, cualquier joven mayor de 15 años puede inscribirse sin ningún tipo de problema. Así está establecido en nuestros estatutos, estatutos entregados ante el organismo electoral. Luego estaba la fecha, no, que solo es sábado y domingo. No, no es sábado y domingo, es un proceso continuo. Un proceso continuo de trabajo, constante, constante. Durante un tiempo, luego estaba, si yo no soy militante puedo sacar el carnet, aproveche la oportunidad. Aproveche la oportunidad. Ahorita que hay tanta deserción de partidos políticos y de movimientos, de personas que terminan siendo de un partido cuando falta, o votando por un partido cuando falta poco tiempo para ir a votar, nosotros los invitamos, vénganse con el PSUV, inscribirse en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es un proceso total y absolutamente gratis, gratuito, para el militante, para la persona, para el compañero, el venezolano, la venezolana. Y en verdad nos sentimos extraordinariamente orgullosos de nuestros compatriotas, mujeres y hombres que desde temprano, muy temprano estuvieron allí. Además un reconocimiento a quienes están haciendo el trabajo técnico de operar, operar, los jóvenes que están allí, jóvenes del partido, están allí trabajando con las máquinas para inscribir, ahí no hay malas caras. No, se dañó la computadora, se dañó la impresora, ya la vamos a arreglar. Es un trabajo de equipo, un trabajo que, verdad, llena de satisfacción. Por supuesto, por supuesto, difícilmente eso lo iban a cubrir los medios de la derecha, porque ellos andan en otra cosa, andan en otra cosa, pero nosotros seguimos trabajando por debajo como siempre lo hemos venido haciendo. Y lo hemos venido haciendo de manera constante, sin descanso, sin descanso. ¿De cara a qué? Un 22 de abril que ya viene. Ya viene 22 de abril, hoy es... ¿Ya cuánto? 19. 19. Mañana 20 de febrero, día de la federación. Luego tiene 27 y 28 de febrero, fechas que nosotros siempre reconocemos y hacemos actos conmemorativos, para que el mundo sepa y recuerde claramente cómo actuaba la derecha cuando... Cómo actuaba, no, cómo actúa la derecha cuando gobierna. Cómo actúa la derecha cuando gobierna. 27 y 28 de febrero del año 89. Algunos que no han nacido, es bueno revisarlo. Muchachos, muchachos, recogían de las calles del Valle, de las calles de la Nueva Granada, de las calles de las Fuerzas Armadas, de las calles de Guarenas, de Petare. Recogían a la gente con equipos de maquinaria pesada, a los cadáveres. Asesinados, venezolanos asesinados por el régimen de Punto Fijo. Ahí sí es verdad que asesinaban a la gente. Nos olvidamos de eso, no nos vamos a olvidar. Y además, la importancia política de ese hecho, 27 y 28, primera vez que un pueblo protestaba contra medidas neoliberales, la siguiente protesta, registrada formalmente, se dio 10 años después, contra un gobierno neoliberal o contra medidas neoliberales. Venezuela se adelantó 10 años al resto de los pueblos. Por eso es que nosotros somos distintos al resto de los pueblos. Eso no nos hace ni mejores ni peores, solo distintos. Solo distintos. Y este 27 y 28, igual recordaremos pues a nuestros mártires, a esa lucha, a lo que ocurrió, a la génesis de los movimientos del 4 de febrero, 27 de noviembre, que llevaron al comandante Hugo Chávez a la presidencia de la República y a 19 años de revolución, y que van a llevar a Nicolás Maduro otra vez a la presidencia de la República el día 22 de abril. Entonces, recuerdo, como noticia, el proceso de esta semana será a partir del jueves, jueves, viernes, sábado y domingo, para que la gente tenga más tiempo. No se molesten en publicarlo tanto, pero en verdad no. Jueves, viernes, sábado y domingo. Nuestra gente sí lo agarra inmediatamente. Jueves, viernes, sábado y domingo a sacarse el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a tratar de incorporar más máquinas, ya mejorando el proceso, mejorando los procedimientos, y estamos seguros, estamos seguros que al final de la jornada, cuando concluya esta jornada de carnetización, el Partido Socialista Unido de Venezuela estará mucho más fortalecido. ¿Por qué? Porque vamos a cientificar algunos procedimientos. Militancia, uno por diez, patrulla, VCH, CLP, asamblea, además hicimos las asambleas en toda Venezuela. Ya hemos recibido reportes de 8 mil asambleas de VCH que hicimos nosotros este fin de semana, en un paneo que debe estar haciendo cada VCH sobre el terreno, viendo, y luego sobre el terreno vamos viendo los votantes que están allí, si votan o no votan en ese centro, y si no votan en ese centro, lo referimos a la VCH donde votan ellos. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para ganar una elección en paz. En paz. Queremos paz para este país, queremos la tranquilidad para todos los venezolanos y las venezolanas, estamos seguros que los que le piden a todos los santos que aquí haya una invasión, esos santos están muy ocupados y no los van a complacer. Muy ocupados. Nosotros además quisiéramos que no los complacieran. A los que de alguna manera se emocionan con esto y pierdan las perspectivas de lo que significa la invasión de fuerzas militares en un país. Es el acabose. Son las masacres. Abuso de todo tipo. No nos vaya a pasar como pasó en Colombia, que para permitir las siete bases militares y el patrullaje norteamericano firmaron un convenio. Por ejemplo, si un soldado norteamericano viola a una joven colombiana, no lo pueden juiciar en Colombia. Tiene absoluta inmunidad. Nos firmaron los presidentes de Colombia. Uribe, Santos, Pastrana. Imagínense ustedes que vengan para acá mercenarios, contratistas y tengan inmunidad de esa naturaleza. O sea, normalmente ellos hacen eso cuando están cargados de droga. Cuando están drogados hasta el alba. Cosas que seguramente en Colombia no tienen problemas para dotarlo porque es el mayor productor de drogas del mundo. Y esas siete bases militares seguramente están haciendo su trabajo para preservar en Colombia la producción. Bueno, compañeros, si hay alguna pregunta, por favor. Les agradezco. Sí, buenas tardes. Comenzamos la ronda de preguntas y la primera la realiza Melanie Moncada por BTV. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber si ya tienen una cifra de estos dos primeros días de jornada de registro y carnetización. Incluso si la tienen desglosada por nuevos inscritos y los que ya estaban como militantes y decidieron formalizar su inscripción. La otra pregunta tiene que ver cuando se formalizó el movimiento Somos Venezuela ante el poder electoral. Muchas personas vinculadas a la derecha comenzaron a hablar de la muerte del Partido Socialista Unido de Venezuela como organización política. Quisiera su reflexión al respecto luego de ver la participación de esta primera jornada del sábado y del domingo y qué lectura debería darle la oposición y la comunidad internacional. La tercera pregunta. En elecciones anteriores se sugirió a los votantes que cuando fueran a ejercer su derecho al voto llevaran el carnet de la patria para que se escaneara el código QR en los puntos trincolor. Entendiendo este registro del partido ¿se va a solicitar ahora que ellos lleven el carnet de la tolda roja o se va a mantener los dos métodos el carnet de la patria y el carnet del partido? Y la cuarta pregunta. Este sábado 24 y domingo 25 se van a realizar los ejercicios militares de defensa de la patria independencia 2018. El partido va a activar a su militancia y bueno, usted ha dicho que se va a activar la jornada a partir del jueves. Pero el sábado y domingo que se van a realizar ustedes tienen previsto quizás hacer un alto en el registro para que la gente acuda a estos ejercicios militares cívicos. Gracias, Melo y Mucada. Cifras. A la gente le gusta de cifras. Voy a hablar de cifras redondas. O sea, la cifra... Esta es la envidia de los partidos los amargados. Mira. Del total de jóvenes inscritos hasta ahora... No, nosotros no llena. Hasta ahora tenemos registrados y entregados el carnet. Fíjense dónde se presenta un cuello de botella. Tenemos cinco máquinas conectadas en red con una impresora. Imprimir esto no es sencillo. La impresión es complicada. Entonces, de repente, yo me inscribo pero no me entregan el carnet inmediatamente porque entro en cola de impresión. Entro en cola de impresión. Se acabó la tinta. Hay que parar el proceso de impresión. Mientras tanto, se va acumulando la cantidad de personas que van sacando su carnet. Por ejemplo, mi carnet lo sacaron cuando ya la tinta estaba en échele. Hay una rayita por aquí. Tiene su código QR. Ahora, cuando todo se calme, trataré de sacar uno que esté más nítido. El de Víctor Clark lo sacó cuando le estaban poniendo la tinta. Ahí está. Para ver, mire el de Víctor Clark porque es la diferencia. Mira la diferencia. No tiene ninguna rayita. Sí. Pero así es. Es un proceso dinámico, pues. Es un proceso. Es un proceso. Y tarda algo allí. Y nosotros hasta este momento tenemos entregados carnet en la mano 335.493 carnet. Entregado. Pácata. Tome su carnet. Tome su carnet. Donde hay, por ejemplo, de jóvenes, entre los jóvenes, el 41% es hombres, 59% son mujeres. Las mujeres al poder. Entre los adultos tenemos 57,35% mujeres, 42,64% hombres. Y entre los adultos mayores tenemos 55,89% eso es que no fue Aristóbulo todavía, hombres y 43,52% mujeres. Tenemos los totales por estado de los carnet que se han entregado. Por ejemplo, estábamos revisando esta cifra y allí mismo los vicepresidentes nosotros ya tenemos porque esto es un corte pues de anoche. Esto es un corte de anoche. Seguramente esta cifra ha aumentado considerablemente. Pero ahí estamos. Es un proceso del cual nos sentimos muy orgullosos y por eso decir que con esto en un ratico sin todos los puntos que tuvieron los partidos políticos que fueron a revalidar nosotros podemos ayudarlo con unas cuantas veces de lo que pide el CNE. En algunos estados por ejemplo por ejemplo esto son cifras absolutas ¿no? Pero imagínate tú que ya en Miranda se han entregado más de 30 mil carnet. Se habían entregado anoche cuando nos hicieron este cuadro en Miranda y así en toda Venezuela. Es una fortaleza y es dijeron amigo mío una bomba atómica lo que ocurrió ayer lo que ocurrió el fin de semana a nivel de organización. Pueblo en la calle pueblo contento pueblo no que tengo que esperar cuatro horas yo espero cinco horas yo espero y la gente entre ayudándose entre ayudándose. Yo voy para la casa y voy a buscar agua voy a buscar agua y voy para la casa y voy a buscar café el que tiene poquito lo comparte igual solidarios. Con respecto a se ha dicho mucho del partido Partido Socialista Unido de Venezuela y el movimiento Somos Venezuela esto significaba el fin del Partido Socialista Unido de Venezuela para nada. Yo de verdad reconozco cuatro operaciones elementales de de aritmética suma resta división y multiplicación hay otras pero estas son las más si las elementales yo no veo resta por ningún lado si no veo multiplicación lo menos que veo es suma porque Somos Venezuela se convierte en una opción para aquellos que quieran votar en una tarjeta distinta al PCB al PPT al Partido Socialista Unido de Venezuela cualquier partido y lo que está ocurriendo con el Partido Socialista Unido de Venezuela ayer habla lejos que eso pudiera ocurrir además yo debo recordar ante toda Venezuela que el Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido de Hugo Chávez un partido creado el 15 de diciembre del 2006 por el comandante Hugo Chávez y eso la militancia chavista no lo pone en duda para nada está extremadamente claro elecciones claro este carnet que me va a permitir ahí comienzan los amargados a chillar para ganar una elección hay que estar organizado unas elecciones no se ganan diciendo tengo el 90% y es mentira la derecha ¿cuánto tiempo tiene diciendo que son mayoría aquí? no que nosotros somos el 90% y los chavistas tienen un 5% porque el 5% no sabe no responde ¿qué ocurrió aquí en las elecciones de gobernadores? ¿fueron ellos o no fueron? ¿participaron o no participaron? totalmente ¿y qué ocurrió? victoria revolucionaria subestiman al pueblo se sobreestiman ellos y subestiman a este lado subestimaron a Nicolás Maduro subestimaron al pueblo de Venezuela subestiman al PSUV lo subestiman yo no lo haría en verdad yo no lo subestimo a ninguno de ellos tampoco lo sobreestimo tampoco lo sobreestimo pero en todo caso el Partido Socialista Unido de Venezuela está obligado a montar una estructura es un partido que debe servir para hacer una revolución bolivariana pero para hacer una revolución para las elecciones eficiencia política para ganar elecciones y calidad revolucionaria para hacer una revolución decía Alfredo Maneiro o dice mejor dicho Alfredo Maneiro por supuesto que nosotros vamos a tener nuestros toldos rojos en todo como siempre los hemos tenido o los toldos tricolor para que se sume el que se quiera sumar y nosotros vamos a tener a nuestra a nuestros jefes de VCH jefes de patrulla tengan la seguridad en estos centros puntos rojos con su carnet chequeando ¿qué va a permitir esto? que a nosotros tenemos nuestra sala situacional nos va a llegar información en tiempo real precisa precisa de la cantidad de gente que ha pasado por un centro digo yo allá en el furrial reportan que que la votación ahí está tenemos una votación constante de 3 mil y a las 2 de la tarde resulta que solo han pasado por el punto rojo mil nos activamos ¿eh? ¿para qué pasó en el furrial? vamos rápidamente para mover a la gente para que vaya a votar eso lo podemos hacer en tiempo real tenemos una organización para hacerlo que el resto de los partidos no lo tenga lo sentimos lo sentimos lo sentimos en verdad no nos no nos no es tarea nuestra no es tarea nuestra y no le vamos a decir que aprendan de nosotros porque no estamos interesados que aprendan de nosotros vamos a ser egoístas egoístas con eso si va a ser un mecanismo absolutamente eficiente para eso y 24 25 actividades nosotros estamos incorporados en todas esas tareas en todas en todas no 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 descansamos en verdad nuestra militancia no descansa y así estarán unos en el en el en el operativo de defensa de la patria y estarán unos inscribiéndose y otros estarán en asambleas de hueche y estará el gobierno nacional desplegado atendiendo al parto humanizado es un trabajo enorme y la revolución es capaz de hacerlo mientras eso ocurre que hace la derecha uno pudiera decir en este momento nadie sabe nadie responde ayer estaban que se iban a lanzar iban a las presidenciales que si no iban la verdad que si en algún lugar hace falta una mesa de diálogo es en la oposición venezolana ojalá en el mundo de sus amigos que tienen mucha plata dijeran vamos a sentar a esta gente para ver qué es lo que sale de ahí para ver si alguno tiene una idea de dónde están parados si es posible avanzar o no es posible avanzar en la oposición nosotros estamos muy claros muy claros el partido socialista en Venezuela designó como candidato al hermano presidente Nicolás Maduro y ahí estamos trabajando para que Nicolás Maduro el 22 de abril obtenga una victoria contundente que no sólo va a ser en Venezuela sino que va a tener repercusión en el mundo entero gracias la segunda pregunta la realiza Marcos Salgado por Hispán TV hola buenas tardes bien usted hablaba al comienzo de que lo de este fin de semana en cuanto a la movilización del partido socialista unido de Venezuela fue un ejemplo de moral cómo y por qué se mantiene esa moral en un marco complejo en Venezuela en cuanto a lo económico sabotaje económico que uno desde afuera podría pensar que bueno que desmoraliza a la población y también a la militancia de un partido popular como es el partido de Estados Unidos de Venezuela cómo se hace para mantener esa moral por un lado por el otro lado una pregunta más de tema internacional cuál es la opinión del partido con este contrapunto que se ha generado con el gobierno de Perú que dice que no va a dejar entrar al espacio aéreo peruano al presidente Nicolás Maduro en la cumbre de las Américas prevista para abril y bueno cómo puede seguir ese contrapunto gracias gracias Marcos mira moral yo creo que lo principal elemento es una conciencia que se generó aquí en la militancia política nuestra no de forma espontánea probablemente de forma espontánea estaba ahí lo único que fue cultivada cultivada ¿por quién? por Hugo Chávez yo recuerdo que cuando nosotros nos alzamos el 4 de febrero esa constitución yo llegué allá y un tipo una persona me dijo acójase al precepto constitucional el precepto constitucional y yo me dijo ¿qué será? artículo 61 de la constitución del del 61 creo que era el ordinal y creo que usted no podrá declarar contra usted ni que usted no podrá declarar de consagración nadie era capaz de ver la constitución era letra muerta era letra muerta y el comandante Hugo Chávez comenzó a sacar esta constitución y hablarle al pueblo en un idioma que el pueblo entendió y comenzó un presidente a poner la cara por un pueblo o sea los golpes no los recibió el pueblo sino el presidente los ataques los recibió el comandante Hugo Chávez no los recibió el pueblo se encargó de defenderlo eso generó una relación de pertenencia de amor entre Hugo Chávez y un pueblo y entre ese pueblo y Hugo Chávez recíproco amor de verdad pues amor de verdad el PSUV es una creación de Hugo Chávez una creación de Hugo Chávez nosotros teníamos el partido Quinta República un movimiento que sirvió solo para ganar elecciones hecho a la medida más bien de un señor tristemente recordado en la fila revolucionaria que se llamaba Luis Miquelena hecho por él para impedir que el comandante Chávez tuviera la suficiente fuerza política porque ellos jamás creyeron en el poder del pueblo y en las decisiones del pueblo surge Quinta República y esto es una creación del comandante Hugo Chávez una creación absoluta y el pueblo lo asumió lo asumió y cuando hacemos este llamado tú tienes razón la gente nos dice mira nosotros no le escondemos el bulto no lo escurrimos y la gente está allí y ayer yo leía las críticas de alguna gente ¿cómo es posible? ¿será que tienen comida en su casa? no es cuestión de comidas en este caso es cuestión de moral una relación de pertenencia y es gente que se recuerda perfectamente cómo eran las cosas aquí en la Cuarta República cómo estaba privatizada la salud a construcción de viviendas aquí en el año 85 el gobierno de Lucinchi dio como un éxito haber construido 4.300 viviendas en todo el año un éxito ¿y quién podía acceder a esas 4.300 viviendas? ¿el pueblo? no nosotros estemos ya en 2 millones de viviendas más del 93% de las personas con edad de ser pensionadas ya tienen su pensión un país que supuestamente está en crisis el mundo no lo entiende ¿sabe por qué? por la gran guerra que nos han hecho algunos países decía en la reunión el día que tocamos este tema que alguien le preguntaba de afuera le preguntaron le hacían comentarios que no hablaban que Venezuela era una dictadura sino una dictadura atroz los aparatos mundiales no han servido de comunicación no han servido para convertir a villanos en héroes aquí mismo aquí mismo la señora justicia la señora justicia y los señores medios de comunicación casi convierten en un asesino o en un héroe Leopoldo López nos enteramos ahora que lo están torturando en su casa ¿sabía usted saber quién lo tortura en su casa? los que tienen acceso a esa casa lo declaró su papá ¿ah? que ahora lo están torturando en su casa imagínate lo denunció su papá no se pone a pensar ¿quién puede ser Dios mío? que le aplique electricidad ¿verdad? le meten corrientes y psicológicas o sea cosas que dicen y eso lo dicen hermano y hay gente que cree que todas las noches una receta a las nueve de la noche van los organismos de seguridad a la casa de Leopoldo López a torturarlo porque lo dijo su papá resulta que está en su casa con su familia ¿quién lo puede torturar? ¿será su familia? para que tú veas cómo 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 transforman algo en una noticia o que pudiéramos tantas acusaciones que nos hacen a nosotros a todos nosotros le denme la droga se produce Colombia bueno le denme así que Venezuela es un país narcoestado desde Colombia que produce el 92% de la droga que consume Estados Unidos son como es como se crean las noticias y a veces bueno nosotros también tenemos que asumir nuestra culpa nos quedamos como de brazos cruzados y no reaccionamos y después está que en Venezuela hay una atroz dictadura estamos llamando a elecciones vamos a elecciones si la oposición es mayoría nosotros fuimos con Hugo Chávez a unas elecciones en el año 98 con un CNE ¿cómo se llamaba antes? Consejo Supremo Electoral eso sí es verdad que era un nido de bandidos y Hugo Chávez fue y una gente le cayó encima ¿y sabe por qué Hugo Chávez ganó? porque tenía más pueblo no hubo manera si ellos tienen más pueblo demuéstrenlo demuéstrenlo están a tiempo ahora si ellos no van si deciden si deciden no participar ese es su problema nosotros ya tenemos candidato que es Nicolás Maduro para las elecciones el 22 de 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 abril con respecto a lo de Perú ¿es parte de esto? es parte de esto lo pongo así en plano canciller de Perú dice eso y ese grupo de Lima se va a reunir por ejemplo para discutir la negociación que hizo Kuzinski con el fujimorismo para dejarlo en libertad para que siguiera siendo presidente no porque eso no fue noticia ¿irán a discutir por ejemplo el fraude en Honduras? no eso no fue noticia el golpe de Temer y las más de 300 protestas por día en Brasil en este momento no lo van a discutir no hay manera los más de 600 asesinatos y dirigentes campesinos en Colombia y personas que se acogieron a la política de pacificación por el gobierno de Juan Manuel Santos no lo van a discutir más de 40 este año este año ya van más de 40 ¿lo van a discutir? no no lo van a discutir eso no es tema de discusión ¿van a discutir por ejemplo el tema del muro de Estados Unidos con México? no México arrodillito ni abre la boca ni siquiera se le ocurre adelantar la manita así para decir y el muro y el muro no nosotros tenemos dignidad ¿por qué no quieren que vaya Nicolás? que es un tema de miedo de miedo Nicolás fue 6 años canciller de Hugo Chávez no le van a caer a Cobas ahí ellos lo saben perfectamente tienen miedo que hable ahí no sé cuáles van a ser los temas de Venezuela pero no le dan el derecho a la defensa a Venezuela ¡ay demócratas! ¿cuáles son esos? ¿cuáles son esos esos demócratas? que ellos tengan esa actitud no nos extrañan de verdad nos extrañan tú ves que hace poco no, rodean a Venezuela desde Guyana desde Brasil desde Colombia nos amenazan aquí está un pobre país pequeñito mucha dignidad no solo es por el petróleo no solo es por el petróleo y así como lo dijo y yo estoy seguro Marco mucha gente que no es chavista pero ama este país no está de acuerdo con eso estoy seguro hay países países en este momento que no están de acuerdo con eso que están haciendo ahí en Perú negarle el derecho a la presencia a un presidente solo porque no les cae bien Nicolás Maduro ah bueno imagínate tú imagínate tú solo por eso porque no se ha arrodillado ni ha puesto a la orden del imperialismo y sus aliados todas las riquezas de los venezolanos no, ni lo vamos a hacer ni lo vamos a hacer nosotros queremos la paz la paz total y absolutamente la paz ojalá que a ninguno de ellos se les ocurra un acto de agresión contra Venezuela no es esto pedantería pero son 300 no, 500 años de historia a lo mejor entran el problema es si salen a lo mejor entran son 500 años de historia aquí en esta patria desde los que entraron con Cristóbal Colón y se quedaron aquí ¿quién los dejó aquí? indígenas humanos indígenas que jamás y nunca habían peleado contra nadie pero los obligaron a pelear y lo hicieron con una fuerza y una dignidad que los echaron de aquí a esta patria a lo mejor entran algunos vaya hasta saber qué va a pasar y ahí es donde yo estoy seguro que muchos venezolanos sin ser chavistas ni del PSUV van a defender la patria no tengo ninguna duda tercera y última pregunta la realiza Rafael Camacho por Benevisión buenas tardes buenas tardes mi primera pregunta es sobre algo que mencionó hace un rato la posibilidad bueno algunos partidos ya han oficializado de que no van a participar en los comicios presidenciales el fin de semana también Acción Democrática hacía lo propio anunciaba también hablaba de que posiblemente no participaría en los comicios y otra mi segunda pregunta es sobre si el qué opinión tendría el PSUV si somos Venezuela también lanzaría algún candidato para medirse con el presidente Nicolás Maduro gracias gracias Rafael mira yo me pongo a ver voy a hacer un ejercicio aquí no Dios nos cuide Dios mío Dios mío nos favorece el SEM de Acción Democrática y Acción Democrática diga no vamos a elecciones y Ramos Alú vea el reloj y diga yo tengo 81 años Dios mío y ahora qué hago qué chance voy a tener ellos tienen muchas contradicciones Rafael y ellos pueden decir ahorita no 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 y un día antes los llaman los llama al imperialismo y les dice sí y se les olvida lo que dijeron y después dicen jamás yo he dicho que no voy a participar jamás yo he llamado a la abstención así son de sinvergüenza sus contradicciones internas son las que la llevan a no participar en la constituyente así participar en las regionales a no participar en las en las municipales abiertamente y ahora una mitad quiere las presidenciales y otras no nosotros tenemos nuestro candidato Nicolás Maduro candidato del PSUV y no solo del PSUV sino de las fuerzas revolucionarias los verdaderos chavistas los verdaderos chavistas vamos a apoyar a Nicolás Maduro en la presidencia esa que la derecha ellos en el año 2005 decidieron no participar en las elecciones parlamentarias tres o cuatro años después dio un acto enchacado Ramos Alú le echó la culpa a los dueños los medios yo tengo la relación eso no es eso es como se llama público notorio y comunicacional que los dueños de los medios les habían dado la orden de no participar imagínate tú imagínate tú esos niveles de manipulación que el dueño de una televisora o un periódico llame al dueño de un partido porque él es el dueño de un partido nosotros no nosotros estamos hoy aquí pero a lo mejor mañana no estamos en la dirección nacional y el PSUV va a seguir adelante al dueño de un partido decirle tú no participas quién es el jefe quién es el jefe cometieron un error histórico y de ahí todos los errores que han venido cometiendo la oposición venezolana no escuchan que Claudio Fermín va a ser candidato ah que no tiene un partido político detrás y seguro que van a decir que nosotros le estamos pagando a Claudio Fermín nosotros le pagamos a Claudio Fermín pero no estamos ni interesados no nos interesa o cómo se llama o Henry Falcón Henry Falcón ahí está Henry Falcón es chavista Henry Falcón es un traidor al chavismo absolutamente traidor al chavismo que es lo que pasa que los traidores no los quiere nadie ni aquí ni allá esas son las cosas lo que ocurre ahí en la derecha sus contradicciones por eso la necesidad de una mesa de diálogo en la derecha yo me ofrecí de mediador ahí no quieren no sé por qué pero no quieren pero me ofrecí mediador sería bueno ¿verdad? sería bueno para ayudarlo porque hace falta hace falta la discusión de cuál es la propuesta de que tiene la oposición para Venezuela solo rendirse al imperialismo ahí estaban en República Dominicana hermanos listos para firmar un acuerdo discutido discutido estaba el presidente y ninguno mira ninguno de esos que está ahí está a favor de Venezuela nadie los que dicen por ahí no que Zapatero está a favor de la revolución de la revolución Zapatero por mi gusto no es así desde mi punto de vista pues consensuado una llamada telefónica no hay firma así es esa derecha ¿quién manda ahí? ¿quiénes son los jefes? de manera que decidir si van o no van yo no me adelanto porque ellos bastan una llamada telefónica y les cambian su vida somos Venezuela no vale son Venezuela lanzó a Nicolás Maduro ya el candidato hicieron un acto en en el Parque Miranda ya el candidato del chavismo es Nicolás Maduro es el es el candidato de la revolución bolivariana de los auténticos revolucionarios chavistas es Nicolás Maduro porque por ahí andan algunos ¿no? que se ponen una ropa revolucionaria no, no estoy de acuerdo ¿por qué? ah, porque no soy yo ay, que mantequilla el egoísmo es ver el mundo solo desde lo que nos impacta a nosotros no de ver el contexto hasta donde podemos llegar mira vuelvo otra vez para cerrar Partido Socialista Unido de Venezuela hace historia nuevamente esto que hicimos nosotros hoy el fin de semana no lo hace ningún partido aquí en Venezuela los retos del como quieran que lo hagan unidos pues toda la oposición que ellos unidos a ver qué pueden hacer de verdad verdad aquí no hay firma plana no, no, no aquí no es que Pedro se sentó una vez dos veces tres veces no, no una sola vez es más yo fui a imprimir otra vez el carnet mío en Falcón porque cuando vi la foto del carnet de Pedro de Víctor dije ah, pero bueno y el mío está todo todo en una raya ahí voy a sacar el mío metieron mi cédula y cuando metieron la cédula se cayó todo el sistema no podía acceder al sistema porque tiene ese nivel de seguridad no pueden hacerlo más de una vez nosotros no nos vamos a caer mentira nosotros nos sentamos revisamos por eso estamos seguros que el 22 de abril vamos a ganar una victoria extraordinaria y contundente con el Partido Socialista Unido de Venezuela en vanguardia el de los ojitos de Chávez el de los ojitos de Chávez el 22 eso es sencillito yo me monto mi tarjeta así una tarjeta lo primero que no hay las tarjetas son del mismo tamaño pero los ojos de Chávez nos alumbran al que vea esa tarjeta arriba y a la izquierda imposible fallar como los francotiradores que dicen prohibido fallar así prohibido fallar en los ojitos de Chávez a votar muchas gracias a todos buenas tardes bueno aquí lo tenían más de 335 mil carnet han sido entregados por el Partido Socialista Unido de Venezuela en esta primera jornada que se realizó a partir del día sábado y domingo este es el corte que se realizó hasta la noche del día de ayer y que ha informado el primer vicepresidente de la tolda roja en rueda de prensa también ha calificado esta primera jornada como un éxito extraordinario y ha informado que las actividades y que estas jornadas se van a retomar a partir del día jueves, viernes, sábado y domingo en paralelo a los ejercicios militares con esta información nosotros regresamos al contacto con ustedes a los estudios adelante